Baby, qué más Hace rato que no sé más de ti Trabajé con alguien pero ya estoy free Puesta pa' revivir viejo tiempo No salgo hace tiempo Tú dime dónde estás Hace rato que no sé más de ti Trabajé con alguien pero ya estoy free Puesta pa' revivir viejo tiempo No salgo hace tiempo Papi, nos perdemos, nos perjamos Y lo prendemos pa' la secargo Y cuando nos emborrachemos Má de reggaeton ponemos Y nos vamos a donde nos podamos querer Y nos podamos comer Papi, nos perdemos, nos perjamos Y lo prendemos pa' la secargo Má de reggaeton ponemos Y nos vamos a donde nos podamos querer Y nos podamos comer Baby, qué más Hace rato que no sé más de ti Trabajé con alguien pero ya estoy free Puesta pa' revivir viejo tiempo No salgo hace tiempo Tú dime dónde estás Que hace rato que no sé más de ti Te vas con alguien pero ya estoy free Puesta pa' revivir viejo tiempo No salgo hace tiempo Qué mal lo puede pasar Que nos vaya mal estoy a poder hacer Tenemos cosas pendientes por... ¡Gracias!